Bueno, rápidamente le ponemos algunos temas informativos de la mañana para que usted tenga por lo menos conocimiento de lo que se está charlando, de lo que está en los diarios, de los temas informativos de la mañana. Estos son algunos de los títulos. Rápidamente, una enfermera está detenida por sospechas de haber desconectado de su respirador a un paciente en estado terminal en el hospital Rawson. Otra de las informaciones de la SOTA decidió no referirse a la denuncia por el juecismo referida a las supuestas irregularidades en la utilización de fondos en la construcción de la central eléctrica de Pilar. Los equipos de salud municipal arreglaron con el Ejecutivo y el punto de acuerdo se centró en la designación de 70 profesionales. Tras la poda de Santa Rita, la municipalidad prevé la instalación de jaulas para atrapar a las palomas de la peatonal y deportarlas a otra zona. Hay discusión por esto, ¿no? La provincia decidirá no recibir los bonos que emitirá el gobierno por la declaración de dólares irregulares. Los CEDIN por ahora con interrogantes en la provincia de Córdoba. Falleció a los 85 años Joéi Millasato, el legendario maestro de artes marciales, creador de la escuela mundial que lleva su nombre. Bueno, algunos de los temas esta semana comienza con gran expectativa la liquidación de ropa de invierno en los distintos comercios de la ciudad. Nadie con respecto a la enfermera del Hospital Rawson, el Ministerio de Salud salió a avalarla y a decir que alguien que no es empleado del área de salud específicamente, pero que estaba en el hospital, le pareció ver eso, esa fue la percepción que tuvo, pero que según los médicos y el director mismo del hospital, la enfermera hizo bien lo que hizo. Y lo que hizo fue, primero, que nunca estuvo conectado este señor a un respirador, sino que tenía solo una mascarilla de oxígeno, que una vez que ya estaba fallecida la persona, la enfermera le retiró la mascarilla. Es la percepción de alguien que justo estaba allí lo que le pasó. Bueno, esa persona fue a hacer la denuncia, pero según dicen desde el hospital, es una excelente enfermera y la avalan y también el Ministro de Salud. Lo cierto es que esta enfermera está detenida desde el sábado. El sábado, esta persona que trabaja en una empresa tercerizada, vio que la enfermera le retiraba la mascarilla y supuso que le estaba quitando el respirador. Y a esa persona le estaban quitando la mascarilla porque había experimentado un paro cardiorrespiratorio. Entonces le quitaron la mascarilla para asistirlo y ya había fallecido. Interpretó a este hombre que vio que hubo una acción irregular, lo denunció, la mujer está detenida y ahora las autoridades provinciales de salud han salido a explicar esto y avalan a esta mujer. También la culpan de que desapareció un dinero importante. El hombre tendría un dinero, había ingresado al nosocomio con una buena cantidad de dinero y que ese dinero no está. No está, es que según lo que dicen las autoridades del hospital, ese dinero había desaparecido dos o tres días antes del fallecimiento y hay una denuncia hecha por el propio enfermo de la desaparición. Y que corre por otra vía, no involucra a la enfermera, no acusan a la enfermera de robar el dinero. Bueno, un hecho desgraciado, la persona es perteneciente al circo. Al circo Rodas. Directivo del circo Rodas. Exactamente. Dice que tenía una enfermedad pulmonar, infecciosa, terminal, irreversible. Irreversible.